Aquí tenemos el poderoso juego de Dragon Ball Z Shin Budokai con los personajes de Dragon Ball Super Hire Goku Black y más ¡Descárgalo! ¡Vamos con la intro! ¡Y comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Que te estoy poniendo ahí en pantalla que una vez ya los hayas descargado y descomprimido También te dejo un programa para que puedas descompactarlo desde tu móvil Una vez que ya hayas instalado el emulador, bueno pues de ahí nos vamos a salir de aquí Cabe mencionar que todo esto debe de ser realizado en la memoria interna Ya que hice la prueba de ponerlo en la memoria microSD que es la externa y me mandó un error Entonces todo esto en la memoria interna Una vez que ya iniciaste el juego vamos a buscarlo en la carpeta donde lo pusiste Así como lo estoy haciendo y nos va a mandar este error No hay problema, le damos un OK y vamos a salirnos Esto es para que pudiera el emulador crear una estructura de archivos que es la que tenemos ahí en pantalla De ahí vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar aquí a Save Data Y de ahí vamos a movernos a donde descargamos nuestros archivos Bien yo aquí le puse el nombre de dragón y ahí tengo ese archivito que se llama Save Data SB5 Así tal cual lo voy a copiar o bien lo voy a cortar en este caso para poderlo mover a esa otra carpeta Esto ya dependerá del archivo, mejor dicho de la aplicación administradora de archivos que tengas ahí en tu móvil Yo estoy utilizando pues la que trae el móvil por default así que pues esta me funciona bien Una vez que ya hayas copiado y pegado ese archivo pues ya estamos casi a la mitad de todo este proceso Bien ahora lo que vamos a hacer es pues regresarnos Vamos a simplemente a ubicar donde tenemos instalado el juego En este caso lo tengo instalado aquí en este... en esta carpetita Y ahí está el juego que eso es lo que vamos a necesitar Una vez que ya identificaste la ruta donde dejaste el juego Pues ahora solo falta pues inicializar la aplicación Y listo pues a disfrutar de este mítico juego Bien ya nos salimos del explorador Aquí tengo el emulador, lo inicializo Vamos a esperar a que cargue Y ahora si simplemente buscamos En este caso pues ahí memorizó la ruta Simplemente le doy un toque Y listo como por arte de magia ya va a iniciar el juego Aquí te voy a poder dar una probadita Espero no meterme en problemas con esto de los copyright Pero bueno aquí te dejo la probada De que funciona, de que no hay truco ni hay trampa De hecho vamos a jugarlo Y simplemente pues le damos aquí donde dice start Y vamos a esperar Eso que salió, bueno probablemente fue por el móvil No sé si aquí te salga Esperemos que no Pero bueno, de ahí ya el juego ya está funcionando Ahí te dejo la muestra de ello Esa es la introducción Y pues todos estos archivos Pues te los voy a dejar aquí abajo En la descripción de este video Cuéntame si te gusta este juego Si quieres ver algún otro juego de esta época Aquí en el canal Bien, vamos a iniciar la partida Ahí le ponemos donde dice nueva partida Ya que no tenemos ninguna partida guardada Ni nada Es un juego totalmente nuevo Ahí le vamos a poner nuestro nombre En este caso pues por cuestiones del video Pues le voy a dejar esta letra La letra A Pero tú puedes ponerle el nombre que quieras Tu apodo Tu nombre de pila Que se yo Y bien Ahí vamos a ponerle una X Nos va a decir que no hay datos Le damos aquí otra X Bien Le doy un círculo Y bueno Ya estamos ahora sí En el menú del principal del juego Nos vamos a la parte de Arcade Para que no haya Para que veas que está funcionando el juego Aquí lo dejo todo como viene No hay nada más que hacer Si tú quieres cambiarle la dificultad Bueno Ya Ya será cuestión Ya muy personal Aquí elegimos al personaje Ahí te voy a dar rápidamente Los personajes que tenemos ahí activados Todos esos están ahí ya listos Y bueno Vamos a agarrar el primero Para que puedas ver que El juego está funcionando Le doy una X Y comienza la partida Y bueno Pues ya está Aquí para poder disfrutar este juego Lo puedes disfrutar Ya sea pues En tus ratos libres Mientras esperas a tu novia A tu novio O estás en el transporte público O en el metro Que se yo Este juego Pues lo puedes jugar En donde tú gustes y mandes Si te gustó Este video Por el contenido Por lo que te estoy trayendo En este momento Pues dale un super poderoso Like a este video Ya que me dará mucho gusto De que te está gustando Este tipo de contenido Pues si no estás suscrito Pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo En el próximo video Ah y por cierto Pues no te olvides De visitarme En las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Google Plus Aquí en la pantalla Te dejo los links Para que me visites Y por cierto Pues no olvides Darle un toque En la campanita Ahí en la parte Si no estás suscrito Pues suscríbete Y activa esa campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subo Un nuevo video Por cierto Vamos a mandar Unos saludos Aquí A nuestro amigo Pedro A Toño Daniel Y a toda la banda Que ya saben Quien son Ahora si Hasta luego Chao Unos saludos 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 Unos saludos